Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tu te pones mi muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Y a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Compañado de 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdes un poco el miedo Chances y una chera nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdes un poco el miedo Chances y una chera nos echemos el domingo Andaré güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Andaré güerita no te hagas de rogar Si de noche tras noche voy a salirte a rondar Dulo Dulo Subale mamo pa' que mi gata prenda los motores Subale mamo pa' que mi gata prenda los motores Subale mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare que lo que viene pa' que te dé duro Mami me dice que con usted me va a quitar Dulo Lo que me gusta es que el de usted les va a llevar Dulo Gasolina No discrimina No se espiere ni un país de marquesina Se hace gala hasta hasta la esquina No se también canta la sombra de combina Asesina Me domina Hasta en carro, motora y limusina Y en hace tanque de adrenalina Vos le escucha de que está en la cocina Y yo le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le canta la gasolina Dame más gasolina ¿A qué le gusta la gasolina? Dame más gasolina Como le canta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ya ves yo estoy tan loco por ti Cuando te voy a venir no se ni que decir Que no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro que de amor me estoy muriendo No ves yo voy siempre detrás de ti Para ver si tú al fin te fijarás en él Me encuentro el camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido 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 Mi dulce niña Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada limpia Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar Quiero pasar los días Quema tus pieles como este rayo de sol Quinto tu cuerpo Quinto tu cuerpo con un medio color Bom 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 Cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Bom 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 Sabes al chocolate Sabes al chocolate Sabes al chocolate Si Beso, te beso, te quiero besar Así que pasa que te quiero besar Así que lo sé yo te quiero besar Bom 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 Pues que del chico yo solo quiero bailar Quiero una orquesta que se ponga a tocar Bom 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 . Sabes al chocolate Sabes al chocolate sí Beso, te beso, te quiero besar Un beso Cuerpo de mujer al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer al atardecer Que no pare la música de sonar 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 Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Quiero bailar 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 Esto es pa' que no bailes, de ahora en adelante Esto es pa' que no bailes, de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa' atrás Lo tiras pa'lante, lo tiras pa' atrás Ahora que, pa' atrás pa'lante, 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 pa' atrás pa'lante Ok, púntase todo sencilla, a bailarito que dice así De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachayito, agachayito, agachayito Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Mueve la pompa Mueve la pompa Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Ahora vienen las mujeres Huéndome con las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa, son hombres aplaudiendo con las manos hacia el cielo, las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos, ahora todas las chicas se preparan para bailar. Con la pompa, 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 para abajo, abajo, mujeres, para arriba, arriba, mujeres, para abajo, abajo, mujeres, para arriba, arriba, con la pompa, 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 ahora hombres y mujeres, parejitos bailaremos, una mano hacia arriba y la otra en una pompa, todos juntos, pegaditos, sanocitos sin control, ya que no bailé en mi ritmo, es porque no se bañó, con la pompa, 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 para abajo, abajo, todos, para arriba, arriba, todos, para abajo, abajo, todos, para arriba, arriba, todos, para atrás, tras, 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 para atrás, tras, tras, para atrás, tras, con la pompa, 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 Que rica esta la manzana, que cuelga de la ramita, se esta cayendo de buena porque ella esta madurita Que rica esta la manzana, que cuelga de la ramita, se esta cayendo de buena porque ella esta madurita Quisiera saber que comes, o que te pones güerita, que estas como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas caderas, y con esa cinturita, te estas cayendo de buena Mamacita, te estas cayendo de buena, mamacita Eres todo un porro, tienes un cuerpazo, eres todo un tromo, un manjar y un agasaco Eres todo un porro, tienes un cuerpazo, eres todo un tromo, un manjar y un agasaco Que rica esta la manzana, que cuelga de la ramita, se esta cayendo de buena porque ella esta madurita Que rica esta la manzana, que cuelga de la ramita, se esta cayendo de buena porque ella esta madurita Quisiera saber que comes, o que te pones güerita, que estas como quieres mami, como quieres mamacita Cuando sales a la calle, con este pantaloncito, a todos nos pone loco, tu meneíto A todos nos pone loco, tu meneíto Eres todo un porro, tienes un cuerpazo, eres todo un tromo, un manjar y un agasaco Eres todo un porro, tienes un cuerpazo, eres todo un tromo, un manjar y un agasaco Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa 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 Tú me aplaudes Me saque más aplauda, sí Me saque más aplauda, no Me saque más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Me saque más aplauda, sí Me saque más aplauda, no Me saque más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores Y los ingenieros Y los licenciados Y los arquitectos Los contadores Y los maestros Y los albañiles El obrero El herrero El carpintero Y los choferes Y los carochos Sa, 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 yakuza, yakuza El Irapuato El Monarca El Monterrey El Tecaxa El Toluca El Cruz Azul El Cruz Azul Los Pumas Las Chivas Y el América Arriba el copirroyo Sa, 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 yakuza, yakuza Que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando, le mando, le mando a la niña Me saque más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando, le mando a la niña Gracias por ver el video